Un viaje puede ser voluntario o forzado. El viaje de los protagonistas de nuestra historia fue, en la mayoría de los casos, forzado. Llegamos a este muelle, el de la ciudad de Valencia, el día domingo 17 de junio de 2018. Fuimos rescatados en el Mediterráneo Central por este barco Aquaris. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.